y la que usted dijo que no servía para nada era este ve, pura masa mira ve, mira ve, era esta la que dijo que no servía para nada, ¿cuál es esa? esta, pero, ay Dios mío Sugar, alguna vez vas a saber vos que es algo, que es saber cocinar, bueno el huevo frito si sé, porque, no, el tres lo he hecho yo, ¿esto si lo he hecho a él? oye Sugar, ya te está huevando, mira, te está huevando, yo por lo menos sé hacer el huevo, huevo frito, Dios mío, mira, si, no, bueno lo único que puedo hacer es huevo frito, ¿vos? si, hay una, este es sincero va, es que como casi no me estoy, voy a que está rica, el chicharón está bueno, el chicharón está bueno, el chicharón está bueno, estoy diciendo que lo que vos hiciste está bueno, hija, lo que chuga le ha hecho, lo que nos sirve, y usted está arreglando, ve a las que la Camila ha hecho, y me dice están buenos, calla, son las de las pruebas, va, el chicharón, el frijol, va, está rico esas son las pruebas que no me había salido bien es que estaba viendo qué tamaño iba a hacer esta está bien, esta está bien está viendo la prueba todas están buenas, más que diferentes tamaños esta está mala, porque mira, está delgadita, deformada y esta chuga con razón, porque las tres de ellas están buenas si te la quiere hacer el frijol quedó bueno acá si, el frijol está bueno y las tuyas, Katy todavía no, porque de qué son las tuyas de jalapeño y de chufre las dos cosas combinadas o aparte aparte vaya, llévelo ya a la pupu loca a la pupu pizza, digo tengo un poquito de agua eso es una F de frijol qué bárbara, niña yo no sé a qué fuiste a la escuela un palito, un palito eso no es una F, es un 7 al revés sí, es un 7 7 de queso 7 de queso 7 entre queso sí, es un 7 al revés pero aquí no, no me manches es un 7 al revés no, hombre, es un 7 al revés limpe, vení a hacer la pupuza vos también que la Heidi tiene eso la Katy le está dando no, de qué es lo que está pidiendo qué es lo que está pasando mi reconozco guau como está, esa mierda chula serra para arriba olha, olha, vean mira, mira qué perfecto es efe entre queso entre queso este día agarra las cosas en serio yo veo que no 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 ayudarnos es que no es que a ella en señales está dicho cómo hacer la pupusa por favor porque mira no ha hecho nada y ahorita está dejando la pupusa hasta mira es pura masa toda la orilla y en medio el poquito y cruda papá mira el nombre que es colipe quemada de acá cruda de este lado y pura más a las orillas no no puede ser que va a decir mamá mami gris la lipe que el futuro no hay de verdad agarra formalidad hija pero yo tampoco he hecho pupusa pero te aseguro que hasta yo la mejor que voy no 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 yo no yo no sí lipe lipe venía a hacer la pupusa vos papá venía a hacer la pupusa vos lavate las manos primero yo sé que vos has hecho todo el proceso oiste el pollo la masa el queso todo y la gente no ha hecho nada yo sé que esto es la parte que le tocaba a ella pero si no lo está haciendo bien hacerlo vos lipe va a lavarse las manos ya estuvo dale pues enseñarle que vos podés más que ella pues si va a creer lo estoy en español de qué es eso de que la misma naricita del mundo no ha probado viejo quién hizo el jamón quién hizo el jamón yo diferente pero pasable como yo te he visto como andas al tarte y al tarte a la hora del reto allá no quiero que vaya a estar con babosada oíste va yo no me estoy diciendo porque ya la vez pasado lo mismo hiciste había comido ni la mitad ya está haciendo gran show va qué pasó la está peleando estos dos que hay aquí como le voy a decir así como le voy a decir así todavía dice todavía dice cómo le va a decir así ya que no nada grande yo piqué todo pero va a creer que había dejado grandes la vida si está buena y yo te saque ni eso ni eso hace bien y entonces cuál es tu futuro con gente sí hombre pues sí ay ay viejo sigamos hablando ah de la nala no una vez nomás pero pues allá va y que no no sabía vos ni no sabía así de marica eso no es no ah menos igual como utilizan a la Wendy mire viejo hasta más redondita que la de la Heidi la ha quedado hasta mejor que las tuyas la he quedado a ver bien demuestra el que usted puede el chunche de aquí cual chunche papá la babosa que le estamos echando ah no le he echado todavía el ingrediente aquí está mire aquí está queso y pollito que rico mi respeto puede cocinar le quedó rico el pollito es que el IPE si sabe cocinar pero le hubiera tocado la Heidi ay Dios mío no es crudo no pero con la pupusa pupusa calidad papá la mejor la mejor y si premiamos la mejor pupusa de toda la tarde la de el IPE y la peor la de la Heidi imagínate que le tocó que volverla a poner a la plancha porque estaba cruda y sabe que dijo la Katy la sacó así a ti yo voy a hacer la bolita y vos metemela a la plancha hija a hacértela pupusa como Henry me enseñe y enseñarle iba yo y le dije la bolita no más mejor le dio ya la bolita con todo yo no dejo que le enseñaron se pone celosa ni había escuchado que la gente Henry no hombre que te enseñe por lo menos tu novia hacer pupusa no hay dinero que la leche es que está muy aguada la masa con ella no sé qué la masa está más dura que la gente aquí aquí nadie quiere que le ayudemos aquí es que no se puede no es que mejor anda a ver que ayudas allá afuera a poner mesa y todo yo le dije de buena gente a la casa y mire no mi amor le dije no me ofrece si a mí me dijeron de las tías metidas y quién te dijo eso la Katy a la E quién te dijo si señó solito la Katerin me dijo si señó ay no qué pesada sos Katerin que echala Felipe que pupusa más bonita Felipe chócale vamos a echarla hoy demostrarle a la Heidi que es que bonita te quedó la permiso mami Katy ahí va su hijo permiso mire la pupusa que hizo es que yo le he enseñado ah bueno corazón lo que yo le he enseñado a la Heidi porque no si mire no ha hecho la Heidi rico a ti ahí Heidi oye Heidi oye lo que dice Juan qué rico es una que has hecho hoy dices ay no ay ya habrá un paso dijo vuela échale usted Felipe sin miedo al éxito papá enséñale a la Heidi hasta cómo se echa dale sin miedo entre más le estás acariciando más te va a quebrar papá así eso bien ya no te da para otra voz si va hombre y cuándo llevan ya pues que la termina el IPE sí que la termina el IPE sí porque estas cosas el nombre Dios mío esta es mi presentación mejora del IPE sí la del IPE tu vía mi abuela aquí ya le veo con el patejón yo le pongo las manos en las manchas y me va a dejar si si es rara esa bicha y así es pues o así ya van tres veces ya se ha batido al IPE de jolo porque la del IPE le quedó bien bonita y la de ella toda fea no sé unas 15 no sé cuánto sale o por tal o calcularle ahí le entro todo le entro todo ella sí las de ayote son las que más cuestan las de qué las de ayote por qué ah es que fue el ayote que es bien así verdad